Aplausos En la que se le contó, que se le contó patric para muchos ratos. Me dijiste bien. No, no. También de pasado. No llegaron muy tarde. Como ya la vamos a hacer, muchas gracias. Patrick, una excelente carrera en usted de la cesión. Muchas gracias a la carrera de NASCAR Coraz 6, un carrero como no. y bueno, traíamos un excelente coche desde la práctica uno, había que cuidarlo. La competencia es muy sana, es lo que fue un gran espectáculo con toda la gente y esto es un contento de haber recibido por el equipo a ser el Cofinsa, pero es un buen segundo lugar. Germán, es una carrera de interés muy difícil, una carrera en la que estuviste muy atraso para llegar hasta el final de la carrera. Gracias a todo mi equipo, gracias a toda la gente que está aquí. Pues contento con el resultado, ¿qué puedo decir? Una victoria en estas alturas de la temporada, siempre muy satisfactorio. Gracias a todo mi equipo, la verdad es que la extensión era ser de 1-2-3 para el equipo de Jimmy Morales, y una lástima se lo miraba lo que pasó a Rubén Robelo, pero bueno, la verdad es que el equipo es muy fuerte, no era de ello que estábamos ahí en las últimas vueltas, se encontrábamos a parar de los dos rivales, y muy agradecido por todos los pilotos de Scuderia, por todo el equipo en general, la verdad es que me han puesto un excelente coche estos últimos tres años, por lo cual fue un gran gran resultado. Sí, aquí me dio una experiencia de hacer una pregunta. ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!